Sol de la mañana Sol 106.5 Sol de la mañana Sol de la mañana Sol de la mañana ¡Gracias! 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 Así es Y estaremos buscando un completivo de aproximadamente 60 mil dólares Que si aparece algo más Mejor todavía Mejor todavía Mejor todavía Pero ya pues hay un colchón Hay un colchón que es de personas que ya antes de que hiciéramos la actividad de hoy Ya entonces por las sesiones anteriores y una serie de cuestiones de puertas que se habían tocado Ya se habían producido Entonces vamos a dar a conocer primero, Eury Cabral Lo que se ha conseguido hasta ahora Hasta ahora Y después vamos a una motivación del director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Y ahí empezamos a dar a conocer los nuevos aportes que ya tenemos Hasta ahora hemos conseguido el Ministerio de Turismo 30 mil dólares Pero ya acá Merton, ¿cómo que se llama el Ministro de Turismo? El Ministerio de Turismo Francisco Javier García Siempre positivo ¿Entonces cuánto fue el Ministro de Turismo? 30 mil dólares El Banco Central ¿Cuánto? 10 mil dólares Y el grupo Mejía Alcalá Que son la gente de Leche Mílex 10.000 No hay más Es muy buen colchón Pero hay más señor Muy buen colchón, Julio Pero hay más que están No son nuevos Claro que sí, no Que ya estaban de base Que creo que sí Oye, Leoco Le vamos a dar su No, pero ese es el nuevo Su crédito de edad Eso es el colchón Vámonos nuevos En el colchón Está el grupo Punta Cana Eh, hijo No, tres pasajes Los rey vienen Eh, que también Teme Music Que también donó Tres pasajes Ahí está también El jugador Vargas De la provincia Espaillat Eh, que también Barrieta La constructora Cumbre Y también El equipo De seguros Reservas También Sí, bien Y Ramón Hipólito Que estaba ahí En ese colchón Anterior Y Ramón Hipólito Sí, él también Y aquí yo tengo A Eury Cabrán Que donó un pasaje También Sí Y José antes de empezar a anunciar los nuevos vamos a escuchar al director de la Orquesta Sinfónica Juvenil para que nos explique que es lo que estamos haciendo aquí Alberto Rincón buenos días Alberto buenos días gracias por esta iniciativa estamos sumamente agradecidos por ustedes lo que están haciendo por la cultura de nuestro país y por nuestros jóvenes porque de eso se trata esto nosotros fuimos invitados al festival de orquestas sinfónicas juveniles en Europa en Berlín, Alemania el John Euroclassic y ese festival es muy prestigioso y cumple 20 años ahora y lo encabeza el staff de este festival lo encabeza el maestro Daniel Barenboim uno de los músicos más grandes del mundo está también Maxine Ben Garof uno de los violinistas más grandes del mundo y Don Kremer otro violinista impresionante y Fischer que es un gran director de orquesta hay un staff maravilloso y nuestros jóvenes van a representar a nuestro país con música que ellos mismos nos han pedido que llevemos música europea y vamos a llevar también nuestra música pero a la vez nosotros tuvimos una invitación de la Universidad de Hamburgo conforme a un intercambio cultural que iniciamos en el 2018 vino aquí la sinfónica de la Universidad de Hamburgo y celebramos varios conciertos con ellos aquí y eso derivó en una invitación a tocar tres conciertos en Hamburgo y de ahí nos trasladamos a Berlín por eso es que tenemos también que recaudar fondos porque son tres conciertos en Hamburgo y en el Festival de Berlín tenemos una única presentación y debo decir aquí que ya el 70% de las boletas para ir a ver a República Dominicana están adquiridas hay unas expectativas porque el Caribe no se esperaba en Europa que fuese una orquesta seleccionada por ese staff así que nosotros estamos sumamente orgullosos y agradecidos de Dios y alegres por esta gran noticia pero a la vez vamos un grupo más reducido seguimos a Francia y vamos a dar dos conciertos uno en París y la otra ciudad no recuerdo el nombre ahora mismo pero vamos a culminar en Francia haciendo dos presentaciones también de alto nivel yo vengo de la India hace dos semanas estuve por allá y vinimos sumamente impactados impresionados al contrastar el nivel de los jóvenes de República Dominicana en el ámbito clásico yo quiero exhortar utilizar este medio para exhortar a nuestras autoridades a que le presten más atención al fenómeno que estamos viviendo ahora mismo de las orquestas sinfónicas juveniles nosotros hemos creado una orquesta sinfónica en Santiago infantil que requiere del apoyo urgente de nuestro gobierno que ya de hecho lo ha hecho nosotros estamos muy contentos porque el gobierno le ha prestado y le ha dado apoyo en esta ocasión estamos articulando esto porque no pensábamos que íbamos a recibir una noticia tan extraordinaria de ser incluidos en este festival donde solamente de República de Latinoamérica República Dominicana y Chile fueron seleccionados después va la orquesta de Rusia Corea y Londres los grandes países así que nosotros vamos a estar allá tú nos permites interrumpirte para hacer el primer anuncio que te esté escuchando en estos momentos en la Lotería Nacional ¿cuánto dio nuestro amigo Miguel Mercedes? el director de la Lotería Nacional don Miguel Mercedes hará no la Lotería Nacional pues hará un aporte de 10 mil dólares se adicionan 10 mil dólares de la Lotería Nacional señor Rincón ¿quiénes son estos jóvenes? ay que bueno ¿quiénes son? esos son nuestros héroes ¿cómo llegar a la orquesta? sí pero tenemos otro anuncio creo así es así es otro anuncio importante fue una fanfarria el senador Pedro Alegría y Leisa donan tres pasajes perfecto tres pasajes dicen que de inmediato ustedes hoy van a Leisa ni que para pasado ni que para tras pasado mañana está a dos cuadras saliendo de aquí pueden ir a Leisa a coordinar con don Pedro Alegría el aporte para estos tres pasajes que va a donar Leisa entonces ¿qué hacemos? abrir los teléfonos empezar a recibir algunas algunas llamadas bueno pero antes le preguntaba al señor Rincón porque vemos los jóvenes vemos sus caras escuchamos su música y de verdad uno lo mínimo que ocurre es que se le eriza la piel pero ¿quiénes son estos jóvenes? la orquesta sinfónica nacional juvenil o la sinfónica juvenil tiene 97 integrantes aquí hay una representación porque no cabríamos aquí ¿verdad? y estos jóvenes provienen de las instituciones de nuestro país que forman músicos academias privadas conservatorio nacional de música programas sociales hay muchos que vienen la mayoría de los vientos por ejemplo vienen del interior de Moca de Santiago de Baní de las romanas no hay nadie de Barahona porque hay de San Francisco no hay de Barahona de San Francisco no hay hay uno muy bueno con con a los los boletos tienen un costo de unos mil cuatrocientos dólares mil quinientos dólares pero el que no pueda donar los mil quinientos dólares con mil dólares está haciendo un buen aporte el que pueda donar los mil quinientos pues lo hace lo que queremos es que estamos hablando de aportes de mil dólares porque nosotros no tenemos ahora la logística para ponernos a concentrarnos en aportes menores y dispersarnos en eso entonces usted puede donar mil dólares muy bien un boleto 53 mil pesos muy bien aproximadamente muy bien entonces el llamado se dirige sobre todo a mucha gente del sector privado y a la gente del gobierno que puede hacer algo sabemos que esto no está en presupuesto pero algo dentro de las posibilidades de las de las instituciones entonces vamos a colocar los teléfonos a Mauri vamos a colocar 106.5